Estamos con esa confianza, con ese objetivo claro de venir por el cupo en la clasificación mundial. Creo yo que es importantísimo lo que es la parte física, se ha trabajado bastante en tan poco tiempo, pero estamos con esa convicción de que queríamos ese cupo para el 2017 que se clasificó, fue una alegría enorme. Primera vez que clasificamos a mundial en esta disciplina. Creo yo que estamos acá por eso, estamos todos unidos acá por conseguir ese objetivo. Solo tenemos tres más recuerdos, pero bueno, se destacaba mucho el trabajo grupal, que es lo principal porque es un equipo, tratar de hacer ese grupo fuerte, una familia, para poder dar ese cupo que necesitamos también nosotros. El grupo, creo yo, lo pongo así, difícil, porque nada de fácil, todos los rivales se los respetan, pero bueno, vamos.